Este proyecto surge de esas cosas mágicas que suelen a veces ocurrir y me dio la oportunidad la vida de conocer a dos personas fantásticas una del Banco de Alimentos de Tandil, que yo sabía que existía pero no tenía contacto con el mismo y otra de Conin, que yo también había escuchado alguna vez algo de Conin pero tampoco tenía cómo llegar a esa entidad. Surgieron reuniones previas, charlas, vamos a ver si hacemos algo y la universidad me dio esta oportunidad de armar este proyecto de extensión conjuntamente con el Banco de Alimentos de Tandil y con Conin para tratar de ayudar, colaborar con los conocimientos que tenemos nosotros desde la Facultad de Veterinaria, en particular del Departamento de Tecnología y Calidad de los Alimentos para aportar lo que sabíamos. Un jueves por mes nos reuníamos en el taller de cocina a cargo de un cocinero, Sergio Bedovelli y interactuábamos con las familias de Conin para aportar lo que ya decíamos en nuestro conocimiento en lo que tiene que ver el cuidado de la higiene y la nocuidad de los alimentos para no transmitir alguna enfermedad a su familia. Al margen de eso, el cuarto jueves de cada mes, trabajamos en el salón que tiene, en el depósito que tiene el Banco de Alimentos de Tandil, con unas charlas más dirigidas a comunidad. Esas charlas estaban preparadas y destinadas a todas aquellas entidades que tienen comedores a su cargo. Jardines de Infante, Apronovid, Pajaritos de la Calle, que vienen al Banco de Alimentos que es quien los provee de los bolsones de alimentos para que puedan seguir funcionando. Nosotros como Banco de Alimentos nos dedicamos a rescatar alimentos aptos para el consumo y hacerlos llegar a la gente que lo necesita a través de instituciones y no queríamos solamente hacer eso. Así que es que a través de estas articulaciones, que no solamente los nutrimos con alimentos, sino que además podemos nutrirlo con conocimientos y herramientas como para que además ese alimento llegue en condiciones de seguridad e higiene a la gente que lo necesita. Así fue que se lograron generar estas charlas de manipulación de alimentos, de contaminación cruzada, de conservación de los alimentos, que la verdad sentimos que nos han enriquecido a nosotros y a las instituciones con las que trabajan con nosotros. Yo me sumo al proyecto por un ofrecimiento de Pablo, que es docente en la carrera, fue docente en varias materias, y bueno, nos ofrecieron de hacer esta tarea, de esta colaboración a Don Orem, y la verdad que resultó súper interesante. Al principio con dudas porque no sabíamos bien a qué veníamos y bueno, pero después de la primera experiencia, como que de alguna manera saqué esa tensión general con el resto de los chicos que vinieron. La realidad es que conocés gente que por ahí en la vida cotidiana de la universidad no te cruzás. Para los alumnos y personalmente para mí, el salir del ámbito académico y recorrer otros ámbitos es muy importante porque te hace crecer, literal, vamos a decir, como persona y vas aprendiendo cosas nuevas que por ahí en el ámbito académico no se dan. Realmente está muy lejos de darse cosas como esta. Me ofrecí como voluntario en CONIN este año para dar talleres de cocina a las madres, ayudándolas un poco con productos simples para aprender a preparar platos con valores nutricionales buenos, que sean ricos, que por ahí a los chicos les entusiasmen más, adaptando también lo que ellas reciben en los bolsones de comida. Y bueno, y fuimos de poco, arrancamos en mayo, poco a poco, con recetas diferentes, un día una con carne, otra otra con pescado, otra otra con pastas, algo que les sea sencillo. Aparte tenemos solamente dos horas para parar el taller, y también tratando de que se lleven comida a todos los que participan del grupo, del grupo que viene a practicar. Bueno, yo me llamo Anselmo Rivas, soy el padre de Brian Rivas, y vengo acá a la cocina para tener una idea, ¿no es cierto?, más de cocina, como para que el niño, ¿no es cierto?, o mi hijo esté bien alimentado, o sea, qué nutrientes tiene que llevar la parte de comida, ¿no es cierto?, y tener una idea de saber cocinar, porque uno por ahí no lo pone en práctica algunas cosas, entonces acá más o menos aprendemos algunas cosas más. Aparte es un entretenimiento más, ¿no es cierto?, como que uno se despeja acá, ¿no es cierto?, y los chicos están jugando y nosotros estamos cocinando, estamos como en familia, ¿no? He hecho extensión o vinculación durante mucho tiempo, tengo más de 25 años de docencia en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y de alguna manera siempre estuve tratando de llegar al medio, de llegar a las escuelas, de llegar a actores sociales distintos, con mis conocimientos. Pero es la primera vez que me toca hacerlo como director de un proyecto formal de extensión, y realmente fue una experiencia riquísima. Es por eso que, en virtud de los resultados que estamos teniendo, de la llegada que estamos teniendo, de los resultados que estamos viendo y la participación de nuestros alumnos, es que nos volvemos a intentar poner en marcha este proyecto el año que viene, ¿sí? Ya tenemos presentado nuevamente la carpeta para ver si tenemos la suerte de poder continuar este proyecto con las mismas organizaciones, con CONIN y con el VAT.